Ahora les voy a enseñar una canción de la banda Los Reyes de la Noche Esta canción está pegando ahorita Que se llama Feliz Feliz Sin duda es un tema carnavalero La parte de trombón entra unísono Los dos trombones, los tres trombones Uno lo hace a octava Ya yo lo voy a hacer medio Esa es la introducción Está muy fácil, las notas son Re, 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 la, re, 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 re R, R, D, G, G, G podcasts, F, R, V, R, 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 R R, soda, 2, S, do, S, do, Mi, R, Ré, R,vine, R, Mi, R vide R, Rkim Hill, R, E, R, Ray do, Mi, R R Wii do, y de ahí empezamos a estreitary la voz y es que la quieren cantar y ya en en medio de la de la voz el trombón contesta la re re la re sol do do sol do la re re la re sol do sol do mi do y de vuelvo arriba los trombones esa partita que les dije a los ardornos es donde cantan feliz feliz y ya contesta el trombón la re re la re feliz feliz sol do do sol do se lo dejo ahí para que el que lo quiera ya si quieren un tutorial nada más déjenme el nombre en la descripción del video en los comentarios ya ya lo estaré subiendo suscríbanse y los invito a que compartan mis videos y a dar like